Pataconcitos de basura y calles en mal estado es el eterno problema en el corregimiento de las 30 en Changuinola. Vamos con Anabel Simón Tenegro que nos tiene la información. Buenas tardes, Anabel. Gran cantidad de basura y calles en mal estado en el corregimiento de las 30 son una gran preocupación porque muchos de los moradores del corregimiento de las 30 se niegan a pagar lo que es el servicio de recolección de basura y prefieren hacer estos pequeños pataconcitos en las diferentes calles de este corregimiento donde es muy preocupante porque los casos de dengue en este mismo corregimiento cada día van en aumento. Se hace un llamado a los moradores a que tomen conciencia para evitar esta propagación del dengue y el mal olor que es muy desagradable en las calles. También se le hace un llamado al MOT a que le dé una reparación a estas carreteras ya que muchos vehículos sufren lo que es daño porque caen en los huecos y nadie se hace responsable. Para KW Continente y Necoticias, Anabel Simón Tenegro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!